hola hola cómo están cómo les va les voy a mostrar la parte de abajo del de los betas el lugar que nunca había mostrado aquí en estos momentos tengo un poquitico de betas solamente no estoy metiendo muchos pesos aquí porque no da buena luz aunque en la cámara pues y se ve pero ahí al fondo se ven animales muy oscuros y he tenido problemas con con los animales que siempre están aquí y al ser un lugar encerrado con esta ventana el clima de aquí no es tampoco muy favorable las temperaturas no sobrepasan los 19 grados entonces el desarrollo aquí de los peces es más lento que los que tengo arriba a la interperie si tú estuviéramos en otra ciudad pues sería diferente ya que la temperatura podría ser más alta pero aquí no tenemos la mejor temperatura para la cría de betas entonces hacemos lo que se puede con con lo que tenemos aquí les voy a mostrar unos cuantos machos que ya tengo separados por ahí hay una que otra hembra que se me ha escapado tenemos hdmpk o hdmpk y uno que otro hdm que hay por ahí y guaidumbo platino que están ahí al rincón que ahorita se los voy a mostrar y aquí en estos otros vasos aquí tenemos un montón de crías de guaidumbo la mayoría son hembras y unos hdm están todavía en desarrollo por aquí tenemos otros hdm muy bonitos este me gusta mucho que más tenemos por aquí tenemos unos f1 de dumbo tenemos unos hdmpk por aquí tenemos otros más escondidos aquí tenemos más hdm la mayoría de estos peces por la larga los llevo para un acuario que hay en el centro de la ciudad y los vendo por por consignación lo mismo que los guaidumbo ya casi todos los peces tienen comprador entonces no me preocupo mucho por 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 el destino aunque la idea no es pues como lo dicho antes del negocio vender pero me están pidiendo últimamente muchos peces entonces hay que salir de ellos y más para poder echar las nuevas los nuevos cruces que estoy haciendo aquí tenemos más dumbo aquí tenemos unos algunos pequeñitos hdm allí tenemos unos animalitos que se paré como les decía la temperatura aquí no muy favorable y creo que voy a acabar con estas meteras hasta no tener un local para exhibirlos aquí tenemos otro hdm con su nido por ahí debe estar el hombre aquí tenemos otro montón de pesas que y la mayoría son hdm peca ahí se ven ya están mutando la mayoría son variedad fans y cois y algunos fans y dragón ahí se alcanzan a apreciar varios por aquí tenemos unos super red hdm peca por aquí tenemos otros dombo y tenemos hdm peca aquí tenemos otro f1 de dombo tenemos otra variedad de peces por aquí tenemos precisito que lo voy a dejar para mí y se los muestro no se alcanza a ver pero tiene manchas negras a ver yo lo muestro aquí más a la luz ahí se ve mejor es un hdm peca super red pero me salió con manchas negras entonces el hombre va a quedar aquí para hacer otros cruces acércate necesito salió valient con las aletas las pectorales muy largas ese queda aquí les sigo mostrando que más hay por acá más hdm peca a ver que enfoque la cámara listo ya lo logramos enfocar un poco mejor tenemos peces de muchos colores me gusta mucho trabajar la línea la línea fans el color fans y allá tenemos un álbum ya con su cola grande ese está listo para reproducción la otra semana lo pondremos aquí en hdm peca y aquí tenemos los algunos machos de white dumbo que ya hemos separado unos hdm peca que hay por aquí por ejemplo este es un hdm peca aquí tenemos un álbum chiquitín aquí hay dumbos latino este es otro hm este es un dumbo este es un cruce de dragón que hice estoy buscando unas tonalidades diferentes y por aquí tenemos un dragón un super red este es un koi este tiene más de un hijo por ahí regado no se ve bien bueno ahí ya enfocó todos acabaron de comer ahí están ya esperando para la siesta y todo esto está lleno de lumbos aquí tenemos más el reflejo no ayuda mucho pero ahí se alcanzan a ver por aquí tenemos uno super blue a ver si se ven bien por aquí está y aquí hay más más pececitos dumbo y en la parte de afuera tenemos un tanque con un hdm peca vamos hacia él bueno este es el tanque que les decía está tiene unos dumbitos chiquiticos y unos hdm peca los últimos que que estoy levantando aquí arriba tengo una última camada y aquí hay bastantico el reflejo no me deja ver ahí se observan ahora les toca sifoneo ya están empezando a mutar los colores aquí tenemos un hdm peca ahí se observan unos vamos a mirar este macho ya está empezando a mutar vamos a ver este otro macho hay varios de los mismos colores por aquí tengo en cada balde tengo cinco diez cinco machos ahí los pueden apreciar a todos al fondo y al lado tenemos otro balde con más aquí vemos que ya tiene una mutación más marcada como éste puro su hdm peca vamos a ver